Estamos con Eduardo Halfon, un gran escritor guatemalteco y gran amigo también, novelista pero sobre todo cuentista y pues me da mucho gusto saludarte Eduardo, verte por fin a la distancia y estar contigo. ¿Cómo estás? Igualmente Luis Arturo, muy bien, aquí en Francia, en el sur de Francia, pasando estos momentos tan extraños para todos, pero nos tocó en Francia, nos tocó vivir el encierro y la pandemia aquí, primero en París y ahora en el sur de Francia. Y bueno, pues momentos tan extraños pero que también nos han permitido estos lazos, estos acercamientos, esta forma de estrechar distancias, de hacerlas más cortas, sí, lo que ahora nos reúne es un motivo de alegría que es que nuestro Vientos del Pueblo, nuestro último Vientos del Pueblo es precisamente un cuento de Eduardo, un cuento que a mí me gusta mucho y que me pone muy contento que ya salga a la luz porque platicamos hace ratito fuera de cámaras que lo mandamos justo antes de que empezara en los cierres, la pandemia, esta situación y que se quedó atorado en la imprenta, con los cierres de imprenta y por fin está nuestro nuevo Vientos del Pueblo sobrevivir los domingos, que es un cuento muy entrañable, un cuento, repito, que a mí me gusta mucho, pero creo que me gustaría que tú nos platicaras un poquito, pues, de qué va, de qué, qué dice ese cuento. Es un cuento, Luis Arturo, que escribí hace muchos años, ¿no? 2013, me parece, 2014, si no recuerdo mal, tras una visita, un viaje que hice a Nueva York, un viaje corto en el cual fui invitado a visitar un antro raro, ¿no? Un antro, un antro, un apartamento en Harlem y la amiga que me invitó no me decía mucho al respecto, me decía, tienes que ir a conocer este lugar, ¿no? Entonces fui más o menos a ciegas y el golpe de la visita, el golpe del espacio, ¿no? Fue tan fuerte que surge luego este cuento. No quiero contar mucho para no arruinar, es un cuento muy, muy corto, muy musical, está ahí mi atracción o mi pasión por el jazz especialmente, ¿no? Pero también hay otro elemento de esa visita que quizás me sobrecogió, ¿no? Y ahora lo veo, a posteriori, ¿no? Desde ahora, viendo para atrás. Y es que yo tenía muy presente en ese momento los inicios de un tema grande para mí, el tema de los hijos y el tema de la muerte de un hijo, ¿no? Estos dos momentos, ¿no? El nacimiento de un hijo y la muerte de un hijo, que son temas muy profundos en el texto. Yo no lo sabía en ese momento, ¿no? Yo escribí el cuento simplemente por el golpe que recibí, ¿no? Como como un estenógrafo casi, ¿no? Viví la experiencia y luego la narré. Luego, muchos años después, veo todos los ejes que se estaban cruzando en ese momento, en mi vida y en ese texto. No, bueno, es también, sin arruinarles mucho, es un cuento en el que tú pones un ambiente y lo demás se escucha. Digamos que es como una melodía. Alguna vez platicando contigo te decía, es como si se escuchara a través de una ventana lejana del lluvioso Harlem, del lluvioso Nueva York que describes. Es como si tú pusieras solo el ambiente, el espacio y lo demás lo escuchara el lector, lo escuchara como esto, como un buen jazz lejano, melancólico, entre triste, alegre. Esto que tiene el jazz, que no sabes que es una música triste, pero que te pone alegre o al revés, una música alegre que te pone triste y que lo logras en unas cuantas páginas de una manera espectacular. Cuando decidimos, cuando estamos pensando, no sé si recuerdas quién lo iba a ilustrar, te dije, vamos a darlo a Edu Molina, ilustrador, porque ha ilustrado varias cosas que tienen que ver con la música y vive la música de una manera muy especial. Ya verán el resultado, pero esa es la sensación que me da. Tú pones solo el ambiente y lo demás se cuenta solo, se escucha solo, se percibe solo. No sé qué opinas. ¿Sabes qué opino? Escuchándote pensé en tres cosas. Primero, lo que dices de la música de los mariachis. Perdón, de la música del jazz, yo pienso en mariachis. En esta música alegre que te pone triste o triste que te pone alegre. Escuchar mariachis para mí siempre ha sido vivir entre esas dos emociones. La profunda tristeza de algunas piezas y el jolgorio que se da al mismo tiempo casi. El jazz funciona más o menos igual, creo yo. El blues también, ¿verdad? Y es un tema muy, es el tema del cuento. El jazz es el tema del cuento, la música en general. Segundo, lo de la ventana que dices, está perfectamente bien plasmado por Redo. Y sabes a qué ilustración me refiero. Él también tiene un momento en las ilustraciones del libro en donde está viendo desde afuera de la ventana lo que está sucediendo adentro del apartamento. Yo no sé si tú lo hablaste con él o simplemente coincide. No se lo dije, no se lo dije, pero fue algo coincidente. Además, cuando yo lo vi me pareció fantástico, ¿no? Esta imagen que genera, ¿no? Como entre asomarse a la ventana de lo íntimo de lo que pasa en el departamento que es público pero profundamente íntimo también. Y escuchando a lo lejos, como estos dos juegos que te permite la ventana, ¿no? El asomarse y también el escucharlo. Claro. Y una tercera cosa, quizás la más importante en lo que dijiste y que me parece a mí, encierra casi una poética del cuento. El cuentista pone el espacio, crea el espacio y luego es el lector el que entra y participa y arma el cuento, ¿no? El cuento es un género muy participativo. Es un género que implica al lector, que lo obliga a ser partícipe de la historia, mucho más que la novela. La novela es más de espectador, ¿no? Estás en el público, estás en el cine sentado viéndola. El cuento no. El cuento requiere más activo, un entrar en ese ambiente. Entonces, como autor de un cuento, como escritor de un cuento, lo más importante es no decir demasiado. Es esbozar ese espacio, es invitar al lector, es no decir ciertas cosas y dejar que el lector las perciba casi como si estuviese escuchando música, ¿no? Casi como un concierto en donde percibes más que razonas. Una vez que se termina el cuento, empieza otro cuento. Otro cuento, exactamente, exactamente. A buscar, a tratar de averiguar si ese espacio es real, no es inclinado. Y eso es algo que se logra muy bien con Sobrevivir los Domingos. Que, como decía al principio, es un cuento que a mí me encanta y te agradezco muchísimo la generosidad, el entusiasmo que le has puesto a este proyecto de Vientos del Pueblo para que Sobrevivir los Domingos llegue, pues, a miles de personas en todos los rincones de México y de América Latina, ¿no? Es un honor, Luis Arturo, lo sabes. Es un honor. Cada texto, cada libro tiene su tiempo y su momento. Tiene su manera de gestarse. Y este, con todo y pandemia, y con todo el cierre de imprentas, y con todo lo que ha pasado en el último año, también tendrá el suyo. Y me hace muy feliz, de verdad, poder llegar a los lectores mexicanos con ustedes y con este texto.